Dímalo, es Mariah, baby. Coca-Cola, baby. El nuevo orden. El nuevo orden. Musical. Ey. Pes perreito, como en los viejos tiempos. De esos que te ponen bien contento. De esos que son pa' bajar bien lento. De esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreito. Pegadito contra la pared. De esos que la gente te pide otra vez. De esos que le gusta poner el DJ. De esos que bailamos todas las bebés. De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca y mami no soy como tú Me robo el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no da la talla Uy, perreito, perreito De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared No me busques papi si no da la talla No me busques papi si no da la talla Lo que es más que es por lo que significa No me busques papi si no da la talla Gracias.